¡Muy bien! 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 ¡Sufre, Paquito! ¡Muy bien! Bueno, cómese, te saltaron las lágrimas Cuando oíste ese jingle ¡Ave María! 18 años ¿Qué estás haciendo ahora? En televisión Absolutamente nada Tenemos un canal Tenemos un canal mexicano Tenemos un canal venezolano Tenemos un canal Español Ahí es que va paralelo El canal de la mona Pero, bueno, pero Me imagino que estarás haciendo un libro nuevo de cocina Tampoco, hombre, no Tampoco El mismo, como voy a cambiar algo que ya vuelve Pero de eso voy a depender Bueno, pero me imagino que hiciste un disco nuevo Y te va bien en el disco Hicimos un disco nuevo, pero no nos fue bien en el disco Tampoco Tengo tres mil allí para empapelar Ah, no, 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 pues el martes El martes en los Caja Awards Vamos a dar los Caja Awards Que son unos premios A todos aquellos que tengan más de dos mil discos en las casas O en las marques ¿Tú lo tienes? Yo los tengo encajonados allí en la casa Pues tráelos el martes para acá, para los Caja Awards Están todos invitados Pero come, o sea, que te estás comiendo un cable No necesariamente, porque sigo trabajando para casera food y para grande Ah, bueno, ok, exacto Yo soy vocero de esa firma Pero el 220 está en 110 Y a mitad, un poquito más arriba de la mitad Está bien, pero no te apures que hoy vas a guisar aquí Por lo menos, y la semana que viene tú tienes Y la semana que viene viene para acá, para el Caja Awards Porque ese disco hay que premiarlo por las cuantas cajas Gracias, son como tres, no, cajas, discos, 3.500 3.500 Se le dieron 35 Y yo fui el número 35 Sí, es verdad, que no lo tienes, no te lo tengo que traer Bueno, pues vamos a invitar a Come para que se quede aquí al programa y hacer maldades Porque ya mismo por ahí viene Así que, pausamos y regresamos después de estos comerciales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!